¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa rosca de almendras y naranja. ¡Acompáñenme! Lo primero que hacemos es acremar la mantequilla. Recuerda que debe de estar a temperatura ambiente. ¡Acompáñenme! Batimos hasta que esté suave y tersa y tome un color amarillo pálido. Señal de que la mantequilla está lista. Enseguida agregamos el azúcar. Y batimos hasta integrar. Comenzamos batiendo despacio, para luego subir de velocidad. Ya que esté integrada el azúcar, comenzamos a agregar los huevos uno por uno. Agregamos el primer huevo. Y batimos hasta integrar. Las roscas con mantequilla no suben tanto, como las elaboradas con aceite, pero quedan deliciosas. Agregamos el segundo huevo. Y nuevamente batimos hasta integrar. Este tipo de pastel queda perfecto en una rosca bond, así que si tienes un molde de esos, prueba a hornear este pastel en ese molde. Quedará preciosa. Es momento de agregar el tercer huevo. Y batimos hasta integrar, si no tienes un molde bond, no importa, puedes hornear en el molde que tengas. Queda delicioso este pastel. Agregamos el cuarto huevo. Acompañamos con una cucharada de maicena. Batimos hasta integrar. Agregamos el último huevo. Esta vez acompañamos con una cucharada de harina. Batimos hasta integrar. Enseguida agregamos las rayaduras. El jugo de naranja. Y el jugo de limón. Además de una pizca de sal. Batimos un poco. Aparte, vamos a tamizar la harina. La maicena. Y el polvo de hornear. Vaciamos a la mezcla anterior. Agregamos la harina de almendras. E integramos. E integramos. Enseguida agregamos la harina. Vaciamos a la mezcla. workers.com. E eine laパ de sal. Enseguida a la mezcla. Enseguida a la mezcla. Para finalizar, batimos unos segundos con la batidora. Alistamos un molde de rosca previamente engrasado y enharinado. Vaciamos la mezcla. Vaciamos. Emparejamos. Damos unos golpecitos contra la mesa. Y esparcimos almendras laminadas. Música horneamos a 150 grados celsius alrededor de 45 minutos hasta que esté dorada y se sienta firme al tacto sacamos y dejamos unos minutos antes de desmoldar colocamos encima un plato y volteamos retiramos el molde y esta rosca está lista como toque final vamos a decorar con un poco de almendras primero preparamos un poco de glaseado con jugo de naranja y azúcar pulverizado juntamos en la parte de arriba e inmediatamente colocamos almendras laminadas el glaseado sirve para que las almendras peguen y es así como queda esta deliciosa rosca de almendras y naranja una super combinación de sabores voy a probar mmm está super super deliciosa creo que yo sola podría comerme varias rebanadas los postres nos alegran el día así que prepara esta deliciosa rosca y cuéntame tu experiencia te invito a suscribirte a mi canal para recibir más recetas como esta hasta el próximo vídeo besos ¡Gracias!